Y quiero decirles, en este lugar, es un gusto estar en este lugar, quiero decirles que nunca había estado tan seguido, ¿verdad?, en un periodo tan corto de tiempo, predicando en esta capilla, ¿verdad?, en este lugar, pero gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder hacerlo y de compartir con ustedes. Y quiero compartir el tema que le he puesto por título, Capacitados para Servir. Capacitados para Servir es el tema, es el tema que voy a compartir con ustedes. Me dieron este aparatito, pero como es la primera vez que lo uso, estoy esperando que el hermano David allá me indique, pero yo tengo aquí que hacer este trabajo, ¿no? Ok, Capacitados para Servir. Toda empresa donde uno trabaja o cualquier persona trabaja, algo de lo que hace siempre es poder capacitar a las personas que van a trabajar, incluso antes de contratarlas o en el tiempo de la contratación llega este periodo en el cual los capacita, ¿no?, para la tarea que van a hacer. Pero muchas de las empresas tienen que ver esta capacitación, no solamente con alguna vez que se les da, sino de una manera continua, y es la manera en la cual funcionan. Cuando nosotros venimos al Señor, de alguna manera también, hermanos, el Señor nos capacita, nos capacita para servirle. Y quiero entonces enfocar este tema bajo esta perspectiva de que Dios es el que nos capacita. La capacitación, por ejemplo, que recibimos en el seminario y que es necesaria y buena para nuestro ministerio, es parte de la capacitación, pero no es todo lo que Dios hace, porque Dios siempre actúa de la manera en que Él actúa para hacer las cosas que quiere en nuestra vida y para prepararnos o capacitarnos para que le sirvamos de una manera eficiente. Así que, en estos versículos, entonces, que leímos aquí, vamos entonces a ver aquí la pregunta, ¿no? En verdad estamos capacitados para servir al Señor. Quiero compartirles dos principios que encuentro en estos versículos de 2 Corintios 4, versículo 7 al 12. Dos principios que nos capacitan para servir al Señor en la forma en que Él quiere que le sirvamos. Y, bueno, son estos principios que quiero entonces compartir con ustedes. El primero de ellos habla de que servimos a Dios en nuestras debilidades. Y usamos el texto que se encuentra allí donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La verdad, vivimos en un medio en donde la gente hace alarde no de su debilidad, sino de sus fortalezas, no de aquellas cosas en las cuales ve su limitación, sino todo lo contrario. Y el humanismo es algo que ha inundado, hermanos, por todos los medios, ¿verdad? La vida de las personas para poner pensamientos, dicen ellos, un pensamiento positivo, ¿no? Si tú crees, lo puedes lograr. Y en ti está la capacidad para poder elevarte por encima y poder conquistar tus sueños, conquistar la montaña. Cosas como estas están a la orden del día en todos los medios. Pero cuando vamos, hermanos, a ver la Biblia, entendemos todo lo contrario, ¿no? Que cuando servimos al Señor, no lo hacemos en base a nuestras capacidades, no lo hacemos en base a nuestras fortalezas, no lo hacemos en base a nuestra inteligencia, lo hacemos en base a nuestra debilidad. El texto señala, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios y no de nosotros. La idea, entonces, hermanos, del apóstol, en esas palabras inspiradas que escribe, es que enfoca lo difícil, hermanos, que es el lado humano del ministerio. Presenta al siervo de Dios como un ser frágil, como un ser débil, al usar la figura del vaso de barro. Bueno, usa la figura del vaso de barro y todos conocemos un vaso de barro, lo tenemos a veces para tomar un cafecito, ¿no? Una vez estaba yo tomando, sí, un vaso de barro, una taza, ¿verdad? Que había sido puesta ahí, había sido lavada, la tomé de la orejita, le hice tantito así, ¿qué cree que pasó? Nada más quedé con la orejita en mi mano, lo demás se cayó. Y una vez que tocó el suelo, se hizo trizas, se hizo trizas, se rompió completamente, ¿no? Así de frágil, hermanos, es nuestra vida. Cuando encontramos experiencias duras en la vida y en el ministerio, hermanos, sentimos que nos rompemos y muchas veces nos rompemos en la vida. Muchas veces no podemos, entonces, con estas cosas, lo cual nos enseña que nosotros somos frágiles, hermanos, somos frágiles. Y nos rompemos en muchos momentos de nuestra vida, ¿sí? En una ocasión platicaba uno, un pastor con un seminarista que acababa de salir del seminario y le decía, Pues yo ya estoy listo, ya terminé el seminario, ya estoy listo para servir a Dios donde Él quiera o donde Él me ponga. O cree usted, pastor, que algo me falta. Y entonces le dice este pastor, que ya era un pastor veterano, le dice, bueno, pues sí, te falta todavía, aunque ya terminaste el seminario, tus estudios y todo esto. Pero te hace falta una buena dosis de sufrimiento, una buena dosis de sufrimiento. La verdad, hermanos, es que Dios nos lleva por este camino porque a través del sufrimiento, de las limitaciones, de las debilidades, nos enseña a nosotros, nos enseña a nosotros. El siervo de Dios es un ser frágil, es un ser débil, ¿verdad? Y entonces tiende a romperse. Aquí les presento algunas características, algunas, perdón, estadísticas de lo difícil que es en algún momento el ministerio. Déjeme decirle que esto fue hecho en Estados Unidos, que es donde se tiende a hacer estadísticas, ¿no? Estadísticas o presentar estadísticas de cómo están las cosas. Pero, por ejemplo, dice que el 50% de las iglesias en Estados Unidos están estancadas o en decrecimiento. Para que tenga usted una idea, ¿verdad?, de lo difícil que es el ministerio y de lo frágiles que somos en estos aspectos, ¿no? Ahora, también dice que el 33% de los pastores dice que estar en el ministerio constituye un claro peligro para su familia, ¿sí?, en esa encuesta. Pero, además, también observa esta encuesta que el 75% ha tenido una crisis relacionada con el estrés, por lo menos durante su… una vez en su ministerio. 75% una crisis con el estrés, ¿no? Y 50% se siente incapaz de satisfacer las necesidades de su labor. Más aún todavía que el 90% de los pastores trabajan más de 46 horas a la semana, para que tenga usted una idea de todo lo que implica el ministerio. Esto lo encontré en un libro que se llama Pastores de Alto Riesgo y son solamente algunas las que tomé porque menciona más aún todavía. Son algunos datos, pero hablando de esto, hermanos, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿En qué cosas vemos su humana fragilidad? ¿Cómo estaba viviendo él el ministerio? ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo estaba él viviendo el ministerio? Y dice en el versículo 8 y 9 que estamos, ¿qué dice? Atribulados en todo, más no angustiados. Estamos atribulados en todos. ¿Cómo estaba viviendo Pablo el ministerio? En ese sentido. Y entonces aquí habla diciendo, la idea es que las circunstancias que nos rodean pueden llegar a oprimirnos o apurarnos. Por ejemplo, ¿verdad? Una colegiatura que tienes que pagar y no hay dinero para pagar. Pasajes para ir al campo. Una enfermedad repentina y no tienes los recursos para poder tener la atención médica. Son algunos ejemplos de cosas que de repente nos llegan. Nos sentimos atribulados. Siempre esto ha sido así en la vida cristiana, en el servicio y en el ministerio. No podemos evitar aquellas ocasiones cuando parece ser que todo se nos viene encima de repente. Y ya, como dice, ¿verdad? Aquello que sabemos, ¿no? Que ya no vemos lo duro, sino lo tupido del asunto. ¿Te ha pasado esto en algún momento? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido atribulado que todo el mundo se te viene encima? Que todas las cosas y parece que resuelves una, pero se descomponen dos o tres o cuatro, ¿verdad? Y tienes que atender más de aquello que puede estar en tu capacidad para poder hacer las cosas. Bueno, la situación es esta, ¿no? Pero dice la Biblia, estamos atribulados, pero no angustiados. Y esta es una paradoja, ¿no? Porque cuando te sientes atribulado, ¿cómo es posible que no puedas estar angustiado? La idea es que aprendas a confiar en el Señor. Que Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en la vida, ¿sí? En la vida. Mira, hay cosas, la verdad, que no podemos nosotros cambiar en nuestra vida. Y hay cosas, la verdad, que son tan difíciles que, pues, ¿qué nos queda? Simplemente esperar y confiar en el Señor. Yo recuerdo cuando fui al seminario, cuando fuimos, porque ya iba yo casado con mi esposa, al seminario y estudiamos. Ustedes tienen la ventaja aquí, en este tiempo, cada uno tiene más de algún dispositivo por el cual hacen sus tareas y todo eso. Nosotros fuimos con una maquinita de escribir de las de antes, tal vez los mayores pueden saber esto, a lo mejor ustedes ni las conocieron, ¿no? Pero había las máquinas mecánicas, también estaban las máquinas eléctricas después, después vinieron las computadoras y lo demás. Pero con la maquinita mecánica se mete la hoja y ahí se va y se le da vuelta y el carro, ¿no? Y estás ahí, estás, 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 te equivocas y vuelves a hacer la hoja de nuevo, ¿sí? Pero lo difícil del caso para mí, donde me sentí muy atribulado, es que cuando yo fui al seminario, yo no sabía escribir en la máquina, yo pasé por la escuela sin haber aprendido esto y cuando fui nadie me dijo que tenía que usar esos instrumentos ahí para eso, ¿no? Y cuando yo agarré por primera vez la máquina, me tardé alrededor como de dos horas para escribir una página. Y luego me di cuenta tan pronto que ese era el pan diario en el seminario como aquí y entonces me puse en una situación bastante crítica. Yo en los primeros días estaba ya para darme por vencido. Recuerdo que fui en una ocasión y me metí al baño porque no quise que mi esposa lo viera porque tampoco le quería decir, oye, pero venimos aquí, Dios me trajo y ¿sabes qué? Pues siempre no, pues siempre no. Y entonces, muy difícil y me puse a llorar, hermanos, me puse a llorar ahí. Señor, si tú me has traído, si en verdad no me he equivocado en este asunto, por favor, haz algo, ayúdame porque yo no puedo. Y bueno, aquí estoy después de algún tiempo, pero pasé por esa experiencia. A lo mejor usted ahí está pasando por dificultades, se siente atribulado, pero dice la Escritura que aprenda a confiar en el Señor y no se angustie por eso. ¿Qué es aquello que te está atribulando ahora mismo? Cualquier cosa que no sea, cualquier cosa que sea, perdón, no te angusties. Dios está contigo y Él proveerá una salida. Confía en Dios en esas circunstancias que puedas estar viviendo. Para Pablo también no solamente estamos atribulados, dice, pero no angustiados, en apuro, dice, en apuros, más no, más no desesperados, ¿sí? En apuros, otra versión traduce, traduce, perdón, perplejos, pero no desesperados. Aquí se tratan de situaciones en que el ministro está en apuros y no sabe qué hacer. Tiene que depender de Dios para que le dé dirección necesaria para salir adelante en su vida y en su ministerio. Te vas a encontrar en situaciones en la vida y en el ministerio donde no vas a saber qué hacer. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo mismo, cuando intenta ir en un viaje misionero para llevar el Evangelio a cierta región, pero dice que el Espíritu Santo le prohíbe y no le permite ir. Y entonces, seguramente, él buscando la dirección de Dios, va a Dios y Dios le muestra por medio del varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él vio por sentado, entonces, que Dios lo estaba guiando a esta región, fue y evangelizó en ese lugar junto con su equipo y Dios lo usó para plantar la iglesia de Filipos en ese lugar. Así, hermanos, pasamos por estos tiempos difíciles. Podemos contar con la dirección de Dios. Nos sentimos perplejos, pero no desesperados, en apuros, pero no desesperados. Confiamos en que Dios puede ayudarnos en esas circunstancias donde necesitamos dirección de Él en algún momento de nuestra vida. Perseguidos, es el siguiente, dice perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. Es bien conocido que el apóstol pasó muchos peligros, se hicieron muchos intentos en contra de su vida, fue acechado por sus enemigos, perseguido incluso por Satanás, abrumado por muchos problemas. En 2 Corintios capítulo 10, 11, 11 es verdad, es donde da una lista de todos los sufrimientos que él pasó como apóstol. Y hay una serie de cosas tremendas en las cuales él tuvo que vivir como parte de. Y yo creo que lo sabía, porque cuando el Señor envía a Ananías que le imponga las manos, ¿verdad? Y ore por él, le dice a Ananías claramente, ¿no? Instrumento escogido me es este para llevar mi evangelio en presencia de los gentiles. Y le mostraré cuántas cosas son necesarias que padezca por causa de mi nombre. Así que sabía a lo que se estaba enfrentando. Habían situaciones bastante difíciles entonces que él había pasado en su ministerio, ¿sí? Y en todas ellas, él dice, el Señor está conmigo. De todas ellas lo ha librado el Señor. Se encontraba en Corinto, hubo un alboroto, su vida estaba en peligro. Pero Dios apareció y en visión le dijo, no temas, no temas, Pablo. Si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y bajo estas palabras que le animaron, entonces él pudo permanecer en ese lugar y ver la obra que Dios hacía. Podemos sentirnos perseguidos, pero recuerden que no estamos desamparados. Puedes tener una serie de problemas. Dios está trabajando en tu vida por medio de todos ellos. Dios está forjando tu carácter. Dios te está enseñando a confiar en él y no en los hombres. Dios te está mostrando que tú como persona eres débil, eres frágil. No puedes con esas cosas. No puedes. Ninguno de nosotros podemos con tantas cosas que encontramos en el ministerio. Pero en medio de esto, Dios nos ayuda. Yo recuerdo en una ocasión también, en cuando me sentía muy abrumado por algunos problemas fuertes que estaba viviendo en el ministerio. Yo estaba a punto de darme por vencido y de decir, Señor, pues hasta aquí llegó. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y ya esta taza se rompió y ya no sigo adelante. Pero en ese momento, la palabra de Dios vino a mi corazón a través del profeta Jeremia. Es una palabra que yo había leído innumerables veces, muchas veces. Y en ese momento la trajo el Espíritu Santo a mi corazón. Y cuando le dice a Jeremías, que lo está llamando, y le dice, pelearán contra ti. Dice, y no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos. Y esa palabra se apoderó de mi mente, de mi corazón y me dio el ánimo para poder salir adelante en esa situación. Así que si te encuentras así, te sientes perseguido, debes saber que no estás desamparado. Y cualquier situación, Dios está tratando para forjar en ti la clase de siervo que Él quiere que seas para su gloria. Derribados, dice, pero no. Destruidos. Abatidos, pero no destruidos, dice otra versión. Aquí se puede emplear la figura del boxeo cuando un peleador recibe tantos golpes que cae a la lona, pero no queda noqueado, se levanta y vuelve a pelear. Así que en ese caso te van a derribar a lo mejor algunos problemas, te van a echar al suelo. Pero Dios te dice, levántate. Y lo que tú tienes que hacer es levantarte de esas situaciones. Yo les pudiera preguntar a ustedes, no qué problemas los han abrumado tanto, si yo creo que cada uno de ustedes tendría alguna respuesta respecto a esto, no? Y les pudiera preguntar y seguramente encontraríamos respuesta respecto a esto. Pero en medio de eso, Dios te anima. Dice la palabra, el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. El Señor lo levanta. Así que adelante, sigue adelante y puedes entonces ver esto. Nunca debemos olvidar que servimos a Dios en medio de nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Somos vulnerables, nos rompemos fácilmente, nos desanimamos y a veces estamos listos para darnos por vencido. Sin embargo, recuerda lo que dice el versículo siete. El versículo siete que leímos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, aquí, hermanos, hay una paradoja que nos dice que servimos a un Dios grande, poderoso, que nos sostiene en medio de nuestra debilidad. El texto dice que los vasos de barro que se rompen en su debilidad está contenido un tesoro. ¿Y cuál es este tesoro? Es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de salvación. En la antigüedad se guardaban cosas muy valiosas como un precioso depósito de joyas o documentos importantes como la escritura de un terreno o de una casa en cosas de barro, porque ahí podían ser conservadas. De hecho, se dice que, por ejemplo, los rollos del mar muerto que fueron encontrados hace poco estaban contenidos en un recipiente de barro que estaba siendo ya deteriorado, pero que los documentos que estaban allí estaban intactos. Se conservan, nos conservan. ¿Cómo algo tan frágil puede contener algo tan valioso? ¿Cómo seres humanos imperfectos, mortales, débiles y todo lo que tú quieras puede contener algo tan hermoso y tan valioso como lo es el evangelio? Dios así lo ha querido y Dios entonces nos ha elegido para que tengamos este ministerio para gloria suya. Así que veamos lo precioso de este ministerio y en medio de nuestra debilidad animémonos para servir al Señor. Hagámoslo dejando que Dios nos guíe y que obre a través de nuestra vida como Él quiere hacerlo para que sea glorificado en nosotros como lo quiera hacer. Vamos a ver el segundo principio y este segundo principio nos habla de que servimos a Dios cuando morimos, ¿qué dice? Para vivir, ¿sí? Eso se encuentra en los versículos que siguen y los versículos que siguen nos van a hablar de esto. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, ¿qué dice? A muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Un segundo principio que nos capacita para servir al Señor es que necesitamos morir para vivir. Este versículo es claro y enfatiza eso. Ahora bien, lo que vemos allí es que, por ejemplo, Pablo está hablando de morir a sí mismo, de morir para que la vida de Cristo emerja. Y tal vez en su cuerpo llevaba las marcas del Evangelio, los sufrimientos, ¿no? Cuando llega Filipos, dice que es encarcelado y azotado y dice la escritura que el carcelero, cuando Dios obró y se convirtió, le lavó las heridas. Seguramente cuando lo latigaron, estaba entonces en esta situación de poder ser herido, lastimado. Y tal vez quedaron las cicatrices como marcas de lo que había padecido en ese lugar como en otros por causa del Evangelio. En su vida, en su cuerpo, llevaba las marcas, llevaba incluso la muerte. Pero en este caso, la palabra muerte hace referencia, en este versículo, en estos versículos hace referencia a un proceso. No al momento en que la muerte llega a un individuo. En este pasaje se usa una palabra que tiene que ver muerte con un proceso, no la palabra común o más común que se usa. Es un proceso extendido, una muerte continua, algo en lo cual a diario se tiene que estar muriendo. Lo que quiere decir es que necesitamos morir nosotros día a día. ¿Y morir a qué? Morir a nosotros mismos, a nuestros anhelos que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquellas cosas que en un sentido se oponen a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Necesitamos morir a esto, como también necesitamos morir, hermanos, al pecado o a las cosas que de alguna manera nos separan de Dios. Hay cosas en nuestra vida y cada uno sabe que pueden entonces ser cosas que tal vez todavía deseamos, tal vez todavía tenemos, tal vez todavía practicamos en nuestra vida. Tal vez son parte y no nos hemos desarraigado. Bueno, Dios quiere que muramos a esto. Hay otro pasaje en el cual Pablo habla y dice que tenemos que morir a todo lo terrenal, muriendo a todo lo terrenal. Habla entonces de esta situación en la cual tenemos que despojarnos de toda fornicación, inmundicia, etcétera. Una serie de cosas de las cuales él habla y que tienen entonces que ser parte ya no de nuestra vida, sino sacarlas. Porque esas son cosas en las cuales podemos dar todavía lugar al pecado, dar lugar todavía a que la carne gobierne nuestras vidas en este aspecto. Y esto indudablemente nos separa de la vida de Dios. No puede existir la vida de Cristo en nosotros en toda su plenitud si estamos entregados a estas situaciones. Así que la idea es que analicemos nuestra vida, veámonos, seamos lo suficientemente honestos cada uno de nosotros para poder ver qué cosas nos están impidiendo vivir esta vida del resucitado o del resucitado que viva en nosotros y haga su voluntad. Mientras no renunciemos a cosas que impiden la obra del Señor, no vamos nosotros a avanzar en este aspecto. Solo cuando morimos la vida de resucitado, la vida de Cristo puede tener lugar en nuestra vida. Y esto es cierto y dice la palabra de Dios que debemos de morir a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo. Debemos de morir en este aspecto. En algún momento unos misioneros salieron para llevar el evangelio desde su tierra a otro lugar, pero era un lugar que estaba infestado de tanta enfermedad contagiosa que cuando llegaron a ese lugar, los lugareños le dijeron a los foráneos, ¿y por qué vienen a este lugar? Se van a morir. La gente se está muriendo como pasó en la pandemia, ¿no? Se van a morir, les dice. Y ellos responden y dicen, Señor, ya hemos muerto desde cuando salimos de nuestra tierra, ¿sí? Ya hemos muerto. A lo que se estaba refiriendo en este aspecto es que para poder ir, para poder servir al Señor, es esto precisamente, morir a nosotros para que la vida de Cristo emerja con toda su plenitud y haga ese resplandor que quiere hacer en nuestra vida llevándonos por este camino. Así que evaluemos nuestro andar delante de Dios, pidamos de su gracia para vencer cualquier situación y dejar que la vida de Cristo sea lo más importante para nosotros. Muramos a diario al pecado, muramos a diario a todas aquellas cosas y situaciones que en nuestra vida, que de repente nos impiden seguir avanzando y ser la clase de persona que Dios quiere que seamos para su gloria. Entonces, hermanos, en este aspecto, Dios nos invita, Dios nos anima por medio del apóstol Pablo en esta escritura a poder considerar, como él decía, como él decía en este texto, ¿no? Llevando por todas partes, ¿qué cosa? Siempre la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Jesús antes de resucitar tuvo que morir. Jesús antes de ser glorificado tuvo que pasar por la muerte. El cristiano también en este aspecto necesita seguir las pisadas de su maestro y poder entender esta parte. No podemos hacer un ministerio efectivo, eficaz, si todavía vivimos nosotros para nosotros mismos. Dejemos que Cristo inunde todo nuestro ser, todo nuestro corazón y nos rindamos a él. Entonces, llevando por todas partes, en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también, ¿qué cosa? La vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que seguir este principio. Y finalmente llegamos entonces a la conclusión. Y vamos a ver aquí, entonces, lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios pide. Dios nos ha llamado para servirle. Creo que de esto no tenemos duda cada uno de nosotros. Nos capacita también para este servicio. Y lo está haciendo de la manera en que lo sabe hacer. ¿Sí? Cuando aplicamos a nuestra vida estos principios y recordamos y reconocemos que servimos a Dios, no por nuestras capacidades o por lo que somos nosotros, sino en nuestra debilidad. El apóstol Pablo dice que cuando llegó a Corinto, llegó con mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino, ¿qué cosa? Con el poder de Dios. Entonces, en este aspecto, necesitamos entender que Dios es el que toma nuestra vida, en nuestras limitaciones, en nuestras flaquezas, y hace lo que quiere cuando nosotros lo permitimos. Y también necesitamos morir para que Cristo viva en nosotros. Dios ya te ha capacitado para servirle y aún te sigue capacitando a través de todas las circunstancias que a diario estás viviendo. ¿Sí? De repente te encuentras en situaciones que a lo mejor no te gustan, como a mí tampoco, situaciones que no me gustan, ¿no? Situaciones que me gustaría cambiar y que fueran diferentes. Pero la verdad es que Dios permite esto porque en medio de estas cosas nos está formando como su siervo. Nos está haciendo que dependamos de Él, que confiemos en Él, que crezcamos en carácter, que seamos la clase de persona que Dios quiere que seamos para Él. Dios te desafía a morir a ti mismo para vivir la vida resucitada de Cristo. Sé un siervo para su gloria. Y déjame decirte que Él está interesado en desarrollar tu carácter, no en tu comodidad. Dios está desarrollado en desarrollar el carácter de un siervo suyo. En nuestra comodidad me gustaría que muchas cosas en mi vida fueran diferentes, ¿verdad? Tener a lo mejor, ¿verdad?, una situación financiera más mejor en donde pudiera a lo mejor tener resuelto muchas cosas. Pero Dios permite estas limitaciones para que cada día me acerque en una actitud humilde, pidiéndole que en su gracia provea para cada necesidad. ¿Y sabes qué? Él lo hace por su gracia. Él lo hace por su misericordia. Nos desafía a seguir avanzando y a crecer en carácter, a rendirnos a Él y que su nombre se glorifique en nosotros. Oremos y que Dios tome control de nuestras vidas. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos a que no sea solamente una palabra que escuchamos con nuestros oídos, sino que se quede grabada en nuestro corazón y que pueda causar un impacto de acuerdo a aquellas cosas que tú quieres hacer en nosotros. Si estamos aquí, Señor, para servirte, es por tu gracia, es por tu misericordia, pero también es porque a ti te ha placido, Señor. No somos los mejores, tal vez, en ningún aspecto, pero tú has querido elegirnos y estamos aquí diciéndote, Señor, aquí está mi vida, aquí está nuestra vida. Tómala, Señor. Señor, haz tu voluntad en nuestra vida, guíanos, perfecciona tú, la vida de Cristo en nosotros y el carácter, Señor, haznos crecer en carácter. Ayúdanos a morir a nosotros y dar lugar a que tú vivas en nuestra vida y hagas tu voluntad. Bendícenos, por favor, y llévanos adelante, cumple tus propósitos y tus planes en nuestra vida y que muchos otros puedan conocerte a través del servicio que nosotros rendimos a ti y la iglesia pueda ser edificada y pueda haber bendición tuya, Señor, en nuestra vida y en nuestro ministerio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.